Pues vamos al lío A ver Lo he dejado aquí No aquí realmente, pero bueno He pasado ya Otra vez por Torama Morra Así que Empezamos con un boss A ver que tal Verde No tengo a nadie amarillo Tengo a un verde En el grupo Y mis ataques fuertes son amarillos Así que entiendo que No irá mal El combate No lo aguantaré bien Veremos Me quito el auto Que tengo el auto puesto No se que hace el análisis ese por cierto Pero bueno Me acabo de hacer 3-1 cada uno Tendré que hacer un ataque Para quitarle el ambiente elemental Aunque sea un ataque de mierda Bueno eso no debería hacerme mucho daño Debería estar bien Lo primero es que ataca 3 veces No se por qué A 4 Bueno Esto ataca compañero No te cortes Voy a atacar ya con esta Porque si no Me va a pegar Unas leches Interesantes Lo amarillo lo tengo En niveles más altos Pero bueno Es para quitarle el ambiente elemental Si no Me va a joder Pero si ataca 4 veces Va a conseguir su ambiente Si o si Ah mi cima segura Si no lo he quitado Si no lo he hecho daño No se lo cumple No se lo tiene Yo tengo Tengo el rayo 3 ¿Qué niveles tiene que afectar? Yep Uff Vale Este ya medio tocado Claro Con tanto de que hace Entiendo que tendrá poca vida Si no No tiene sentido Joder Los fallitos también te digo ¿Eh? Merece la pena Que esto que he hecho No demasiado Ah ya está muerto Joder Pues si Tiene extremadamente poca vida Entonces el bicho este Lo ataca un montonazo Seguido Pero después Son dos golpes Guay Pues son tres Ya los que llevo Creo Creo que sí Me ha merenado Por cierto No me había dado cuenta No te queda muy muy claro Muchas veces Cuando te ponen Estados alterados El fuego este Pero bueno Míralo Si es que se ve yo Que había un punto de guardar Por aquí cerca A ver era lógico Lo que pasa es que Tiene que afectar Vamos entero Y no nos guía Vale Vamos a guardar El cheque Y A ver Hay un combina Hacia la derecha Hacia la izquierda Así que vamos a ir En orden Se acabó Ni más Vamos a ponernos El auto Debe de luchar Contra Bichos random Lo que pasa es que No me atrevo A luchar contra Prefiero luchar Contra Otros reyes Que no sean Los angelitos Estos Sinceramente Voy a dar aquí Bueno entiendo Que tengo que matarlo Esto después Se lo ha hecho Como paneverado Si se lo ha hecho Pero Tengo que matarlo Para poder Hacer algo Con el cristal No me da cuenta De que elemento Es Es luz Es un problema Daño elemental multiplicado Por 1 con 5 De que ¡Vamos! No tengo nada negro de ataque, ¿verdad, con esta? A ver, me ha quitado mucho porque a un mental, por un 1 por 5 elementaria mental, a usar su elemento y encima el campo le acompañaba, así que tenía como todo a su favor. Es normal. Joder. 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 nada, no sabía controlar bien muchas cosas, por ahora, los bichos que me están contando son los robocitos, estos en concreto no, pero los robots son los que más me están jodiendo en toda la partida, cada vez que me encuentro un robot, cuidado. No sé si, a ver si el robot es blanco y el otro es negro o algo así, y me ayuda eso a... Tengo que viajar la vida, importante viajar la vida y que no haga tantos sub-elementos, porque esto, no puedo saltar a mí, me refiero, como yo me vengo aquí, si no lo mato, me da a mí que no... Sí, solamente se puede cambiar personas en el mundo de guardados, eh, obviamente. También es verdad que este ha fallo antes mucho, el prota. Ahora ya por un bit... bueno, por eso ya me ha empezado diferente, así que a ver. Pues ahora, ahora que ha fallado en la pava. Magenificador, el problema de esto es que ahora hace manificador y después... Hace lo raro, es que hace con los ataques seguidos. Puedo que me mate ahora ya directamente al prota, eh. Míralo. El problema es que si me mata el prota es que ya estoy vendido, directamente, ya. Porque esto no le puse ninguna... Resurrección. Poderificar si me frota, tío, que es uno de mi... De mi mayor fuente de daño. Y encima el que resucita... Va a ser bastante jodido, eh. Esta es la mierda esta. 700 se ha curado. Es más que se cura un huevo. Lleva de motoritos. Si no se muere nadie debería de curar rápidamente con el azul y a ver si me da tiempo. Lo que pasa es que si tiene 3 ataques seguidos o lo que sea... Yo he hecho la mierda, pero bueno. Vamos a intentarlo. Tengo ahí una cura colectiva. Tengo algo que sea un poco menos potente. Siento que es un gasto, pero bueno. Siento que es un gasto un poco necesario todo el rollo, pero... En fin. Me voy a atacar. Me voy a atacar. Ah, porque tengo el tema blanco ese. No sé muy bien lo que hace la mierda esa blanca. Me pide el ataque físico. No es capacidad que con magia. Es una mierda, eh. Eso quita muy poco. Esto no me preocupa. Algo que pasa es que... Ya digo. Espero que ataca 50 veces, pero... Ya digo. No está en abuso. No está en abuso si no fuese porque me... Me revienta el prota. Voy a hacer un ataque normal elemental que quite muy poco. Lo da igual. Por cortarle el campo, básicamente. Y... No. 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 una mujer tan básica aunque sea nivel 8, pues sí, sí que queda así. Primo protector, esa es una defensa física quizá. Mágica. Murió. Vale, joder, eh. Ya digo, hubiese mucho más fácil si no fuese el que me ha reventado al prota. Ahora el prota no sube este nivel. Ultranova, no sé, esto tiene pinta de ser bastante poderosito. Provoca una explosión de la entrada. Tengo huecos por aquí por rellenar todavía. ¿Qué me ha puesto en el hueco al final? Ángeles Guerreros. Claro, no creo que consiga. Bueno, la va a entender por si acaso, pero aún no creo yo que consiga. No. 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 por intentarlo el otro monstruo negro en principio debe ser sencillo o sea que el otro monstruo bueno espero que no debería enfrentarme a algún bichillo por el camino la verdad voy a hacer esto rápido si me enfrento a un bicho pues mira que lo mato y a ver si sube algún nivelecillo de cuidado de vida o alguna cosa así lo que pasa es que estos bichos cuesta un huevo matarlos yo puedo es que no siento que en este juego tenga yo tantas cosas que pueda hacer de estrategias y tal como que si pero no se como no puedo mejorar tanto como me gustaría dejó un poco medio frío el que está hecho para eso para que tú pienses más estrategias que qué nivel pero vamos a verlo vamos a verlo no sé que prefiero los ángeles estos amorfos o las criaturitas de o las pelotas la verdad vamos a ver guardado vamos a la izquierda y vamos a confiar en que si ha sido azul perdón ha sido blanco a la derecha sea negro a la izquierda ahí es un niño encima de mí por cierto si me lo recuerda me lo recuerdo el móvil hace un año estaba en Málaga lo que tiene bastante pinta de ser negro si efectivamente vale así que es algo que me la guíe mucho mucho este debería de matarlo bastante sencillo aunque solamente sobreviva el prota lo que no puede ser es esto tío que me que de un ataque me mate sabes que eso no tiene sentido tengo alguna cura de nivel 4 tengo esta azul hola verano esta pelea sí que va a ser un poco más suerte porque si me ataca a mí vamos a ir bien si ataca a otra persona posiblemente muera así que a ver a ver la suerte aquí joder vaya hostia que me te digo segura vale vamos a hacer mi técnica y ahora ya iremos viendo vale ya parece que está medio tocaete tampoco tienen tanta vida lo que pasa es que atacan demasiado puerta al haber no uff me lo ha hecho a mi puta madre me cura ah no me cura porque no me ha curado porque es un muerte directamente eso no es daño negro sino que es muerte me ha jodido me ha jodido porque es que a ver como tampoco lo sé pero el tema de subir los niveles tampoco es muy bien como funciona porque si se ha muerto el prota el nivel no lo sube pero después sí no sé eso no lo sube directamente pero ya lo sé el agujero negro eso quizás se lo ponga al lado para que tenga un ataque negro fuerte por si acaso le quito un nocturum de esto y le pongo nada solamente ese color afín en negro pues entonces no se lo pongo ahora joder tengo la obra dorada y tengo unas cuantas de estos de aura pero no tengo la aura blanca que me vendría bastante bastante fresco sinceramente no sé qué ponerme ahí tampoco tengo tantas cosas una miradeta se acabó me sobra hechos cerrando el mozo en steam de verdad pues debería de mirarlo no sé por tenerlo aunque el mazo realmente es como una especie de gta y no se me da muy bien los tilos gta pero la temática me gusta a ver a ver voy bueno iba a hacer otra cosa pero bueno digo voy a llegar al punto de guardado lo guardo y vuelvo a entrar aquí y ya me pongo a matar gente pero me da miedo que me maten que esta gente venga y a más de lo que parece porque parece sencillito si quieres detectar pero después te revienta y te revienta ya que antes a sich al las Vale, voy a guardar y voy a volver, eh. Vale. Quiero ver si subo algún nivelcillo de estos pos combates últimos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. No sé si ya directamente subo la torre y ya me enfrento al boss o todavía quedarán algunos minibosses más porque me falta un elemento creo. No he luchado contra el elemento rojo, puede ser o si, o si lucharía con los 6. Ahora mismo no me acuerdo, empecé con un dorado, acabo de luchar con un verde y enfrente a un azul en medio, blanco y negro, creo que el rojo no lo he matado, me parece muy raro, lo mismo si no me acuerdo, también puede ser. Lo mismo subo ahora y me encuentro al rojo, me sorprendió que me había matado el elemento negro al prota, pero no sé si ha sido por eso, porque me ha hecho un ataque de muerte y me ha matado directamente por muerte y no me ha hecho daño, es que no he fijado, estaba tan convencido de que no me iba a matar que mira para otro lado y cuando me he dado la vuelta me lo he visto muerto y no sé muy bien que ha pasado ahí. Vale, no he subido de nivel ya. No sé, vamos a seguir entonces igual. No. Voy a guardar normal por si haga. A ver Sorpréndeme Mira, el azul Si me voy a ir echando hace contas rojos Me faltaba el azul, ¿no? A ver, estos Me están soltando medianamente sencillo Pero claro, ahora es azul Y mi prota también es azul No tengo ningún contra No tengo ningún rojo, así que guay por ese Bueno, doctor Evasión aumenta temporalmente ¿Va a poner todos los que han enterado del mundo? Evasión reducida Bueno, eso me da un poco más igual Me preocupa la evasión porque esta mujer falla como es un buen acto Lo que le faltaba era tener más evasión al señor, ¿sabes? Hostia, el ambiente, tío Me cago en la madre y me parió ¿Me acaba de matarte un golpe? Creo que no me acaba de matarte un golpe, ¿verdad, señor? Voy a enchufarle Alguna cosa de mierda Por quitarle el elemento, simplemente Debería de curarme Como mejor que me quiten al prota tan rápido No sé, es que me la digo de un golpe Y ya No, es que no tiene sentido No me dan, no sé Yo estoy casi perfecto equipado, me refiero Lo único que me falta es una armadura No sé No entiendo Bueno, este ataque físico ya está Ahora indigo, bueno, yo estaba con el aura puesto Así que me va a joder, va a morir A ver, realmente ¿Me la puedo jugar? Estoy en mi aura con mi elemento Lo que pasa es que él también Así que ¿Hasta qué punto merece la pena esto? O sea, que se me mata Ya lo consigo una formación Si merece la pena, la verdad Y esta hora Lo que tengo que hacer es enchufar un Una esmeralda podría estar bien O sea, que tengo que subir otra vez a 8 Y ya él va a atacar antes que yo Así que me utilizo un rayo Normal y corriente Vale Eso ahí ya en principio No tendría que quitarle mucho Joder A lo ser que me congele, claro Que no me jodas De hecho fue un infierno Es un elemento contrario Debería de curarme en vez de haber hecho esto Podría morir por culpa de este infierno En vez de haberme curado Ahora ya Tengo que ir con todo Ya no me queda otra Bueno, a ver Si me queda otra Podría Esta vez curarme de verdad Yo creo que de un ataque mal Lo mataba Pero bueno Mejor no jugársela Esta señora Debe de matarlo ya A base de hostias Mira que da 48 Me he comido ahí un golpe de madre No tiene sentido Pero bueno, da igual El problema es que se me ha vuelto a morir el prota Si es que el tema de que se me muere siempre el prota Es un poco mierda Pero bueno Al menos voy avanzando Yo no sé Si en la batalla final No se me puede morir el protagonista Si no Vale Realmente he matado a uno de cada elemento Lo que pasa es que no sé si eso Si el azul y el blanco de antes cuentan Vale, sí Tiene pinta de que sí Vámonos hacia atrás Obviamente Vamos a Elementos usar Nostrum Un momento de guardar Vamos a ver si puedo ¿Han subido algunos elementos? Sí Mira pues rellena Lo que posee Que sea lo que haya Da igual Vale Vamos a dejarlo por aquí De hecho yo creo que ya en el siguiente video Lo mismo ya es boss directamente Y se acaban Veremos No No Gracias.